¿Cómo se puede enfrentar la pandemia? En una situación mejor, mucho mejor y salvar más vidas. Todo esto porque funcionó lo de la sana distancia. Las decisiones que se tomaron a partir de las recomendaciones de los técnicos, de los médicos, de los científicos. Eso nos ayudó mucho. Entonces, medalla de oro para el pueblo, medalla de plata a los médicos, a las enfermeras que siguen ahí en el frente de batalla. Está arriesgando sus vidas. Son héroes, heroínas. Todo el personal médico.